De Alarcón, Salusi, para todos ustedes. Sé muy bien que no soy hija del chanear Y en la chacarera me falta la sal No llores más con tu corazón Si se secó la flor de tu cal Se vendrá otro olor de alueta y laurel Y una sal que venía cada don de él Soy de otro pago, disculpen, que me presentes sin más El viento dijo, guitarra, y empecé a desencillar Ya no recuerdo mi nombre, me dicen Juana Yuchan Mi madre nació en Cerrillos y es mi padre el carnaval Casi nada hace de cuecas, de zambas, un poquito más Si me piden chacareras comienzo a desafinar Es que no soy santiagueña, usted sabrá disculpar Mi chacarera no tiene la dulzura del chanear Le faltan todas las heces del idioma nacional La pobre nació en un bombo que me olvidé de templar Y hasta se pierde en el ritmo cuando la quiero apurar Soy de otro pago y disculpen, solo tengo voluntad Si me ayudan con la palma, tal vez la pueda cantar Solo soy un cantor que a Santiago fue Buscarlo loco, la de Julio Pérez A ver esa palma que se acaba, vamos ¡Eso! Soy de un sol, es temblar el ritmo y la voz Si faltan los cerces, ponga de mi sol No llores más, tonto corazón Si se secó la flor de tu hogar Ya vendrá otro amor Y el baño y la unen Y una sangria queña te dará un querer Con esto nos vamos a ir despidiendo Y los vamos a dejar porque sabemos que hay más gente Que va a estar ocupando este escenario Este va a ser nuestro último tema Y como siempre, no sabemos que los hermanos no le están pasando bien Estamos todos para colaborar con lo que cada uno pueda Desde la música, desde las ganas Trayendo agua, aceite, pañales, todo lo que se necesita Como ustedes saben, en Santiago del Estero Y en muchos otros lugares Siempre tenemos gente peregrina Que va a adorar a su santo y hace pedidos Así que vamos a hacer un escondido Escondido de alabanza Pero vamos a hacer un pequeño recitado Que escuché de un amigo un día Y que me gustó mucho Así que muchas gracias gente por estar Por compartir Y gracias por habernos recibido Venimos desde San Martín Un poquito lejos Pero bueno, vale la pena Estar acá para acompañar y colaborar Gracias De San Chapozo a Santiago Caminan los peregrinos Y van llevando a San Gil A la iglesia A la de Santo Domingo A San Gil el milagrero Le rezan los caminantes Y muchas pregarias Y muchas pregarias nacen Del alma del promesante Que vengan buenas cosechas Que el cielo riegue los campos Buena salud para todos Así, así le ruegan al santo De paso por Clodomira Ya voy llegando a San Gil De paso por Clodomira Ya voy llegando a San Gil Cantaré unas alabanzas Que a mi santo prometí Cantaré unas alabanzas Que a mi santo prometí Volvo a llenar Sigo tu luz Quiero llegar hasta tu La 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 Debo una flor Paga su altar Que prometí En mi casa La 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 Milagre no, mi alma feliz, te entregaré Señor Santín, Señor Santín. ¡Gracias! ¡Gracias! Milagre no, mi alma feliz, te entregaré Señor Santín. ¡Norma Sosa! ¡Muchas gracias! Gracias Norma, gracias el esfuerzo de venir hasta aquí a acompañar en esta noche para recaudar para la gente de Santiago del Estero. Le agradecemos a Norma Sosa, pareciera que la grilla se ha hecho flor de, digamos, con rima porque se va a dejar Norma Sosa y viene Luis Loza. No sé cómo seguimos después. ¡Tenía una cruz, eh! Ya está Alejandra Noya, ya está Vendi Caballero, ya están ambos dos duos, el Duende Garnica, Candela Maza, esperando para colaborar con los hermanos santiagueños. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos a la Sociedad de Fomento General Roca que nos haya prestado las instalaciones para esta noche solidaria. Ellos manejan la parrilla y la cantina, así que los invitamos a todos a que se acerquen. También a una forma de colaborar con la Sociedad de Fomento que ha hecho un gran esfuerzo durante toda la semana acomodando las instalaciones para esta noche. También recordamos el esfuerzo de CPN, el sonido, esta calidad de sonido que tenemos para compartir. ¡Gracias! 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 Decíamos que el sufrimiento de Santiago era el sufrimiento de todos nosotros El país está pendiente de lo que pasa con Santiago Tenemos con nosotros a un músico de origen cordobés Que va a presentar la música cordobesa La del norte cordobés pegadita a Santiago Y también recordamos que ellos están atravesando Una situación también muy difícil Van a atravesar una situación muy difícil En el tema de las inundaciones Con ustedes, queridos amigos, Luis Loza Disculpe acá, disculpe acá que te hagas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!